Estamos ahí con Raúl Mestre, que no lo sé seguro, pero puede ser que esté cerca del chip líder del evento. ¿Cómo han sido los primeros niveles? Bueno, la verdad es que he tenido una mesa relativamente fácil. Supongo que en poco tiempo ya me toca que me muevan o los shortstacks ya se van eliminando porque la gente está muy corta. Y he quedado subida aquí hasta 475, casi todo con botes pequeños. He hecho un paro grande que ha salido bien, afortunadamente. Pero todo lo que he ganado ha sido botes pequeñitos. He hecho, bueno, algún cal con un marginal, pero ningún bote de 100.000 fichas. Nada para el estilo. Luego, bueno, ahora al final del nivel tenía casi 480, he bajado a 430. He perdido contra dos shortstacks, a Scott a suite, a Díaz-Dama, contra a Rey y a Dama. O sea, nada, nada muy grave de momento. Sigo muy bien de fichas y lo que espero es poder al final del día faltar la burbuja. Sí, está claro, las que hacemos hoy a ser perfectas. ¿La mesa entonces la tiene, ya te empiezan a mirar feo o...? Sí, sí, no, la verdad es que la mesa bastante bien. He hecho un paro grande espectacular. Se ha dado el caso de que después de hacerlo, yo he mirado mi mano y el jugador de al lado, que estaba detrás, me la he visto y se ha puesto a gritar, show it, show it, show it. Y bueno, el hecho de que tenía raíz de la mano, no he enseñado, se han tirado las manos a la cabeza y luego he hecho un call en el River, me he hecho tres barres, se ha pagado con un botón pair de 5, se ha ganado. Y claro, estas cosas la gente, que se flipa un montón, ya que se creen que eres aquí Superman. Y la gente le da más miedo entrar en los bots contigo. Bueno, pues bien, por mí mucho mejor. Está claro. Por cierto, me dice Simón que te diga que tiene buenas sensaciones. Boja, boost, ya, se acabó el torneo. Bueno, me voy a casa. Igual si me voy, no, no me elimina, igual cobro. Yo creo que si me voy, cobro. Simón, eres un cabrón.